El escenario es un logro gigante y el apoyo del municipio ya te das cuenta también que nos hizo avanzar una banda porque nosotros estamos acostumbrados a competencias en plazas y creo que se le está dando la oportunidad a los pibes de la plaza para que puedan rapear el escenario. Desde que tengo 11 años rapeo y ahora con este avance, gracias a la ayuda del municipio y todo eso, nos están ayudando a avanzar una banda con la cultura en Quilmes y ayudar a expandirlos dentro de YouTube, de lo que sea, para que la gente vea que también que el sur rima. Gracias.